¡Suscríbete al canal! Esa camiseta, una oportunidad que la directiva me dio y muy agradecida por ello y no queda más que seguirle echando ganas cada día. No, pues la verdad que es de lo que hemos venido trabajando, no queda de otra más que trabajar, trabajar, trabajar y aquí se están viendo los resultados. No, la verdad que pues agradecida porque pues mi familia es el motor que me impulsa a hacer las cosas, ellos siempre me han apoyado en todas las decisiones que yo he tomado y sinceramente sin ellos yo no estaría aquí. Y la verdad que es una bendición tener la familia que yo tengo y muy orgullosa por ello. Y desde allá si me están viendo les mando un saludo y este campeonato se los dedico a ellos. Muchas gracias y felicidades.